Ahora, a la puerta principal, el ambiente de Zoom, servicios de usos múltiples, cómo está quedando. En una azotea todos los equipos de refrigeración están en una azotea, ese es el avance, igualmente en la azotea, y ahí termina. Y si se necesita acá, como les pedía a ustedes, el cuaderno de anotaciones, entonces ustedes tienen que adjuntarle acá, escaneado, o tomando fotos, pero bien centrado, ¿no? Nosotros, en lo que es cuaderno de obra o de anotaciones, lo hemos hecho en los informes mensuales, por ejemplo, el informe mensual de diciembre, que no me lo piden en PPT, sino que me lo piden en PDF, ¿no? Entonces, el informe mensual es de esta manera, un índice, toda la descripción de la obra, nuevamente la descripción, los datos de toda la obra, ¿no? Pero yo lo que quiero que vean acá es que cómo hemos, incluso acá están las áreas de cada ambiente, o sea, todo tiene que estar claro, acá están los avances, todas las partidas, imagínense cuántas partidas son. Son como 14 hojas de partidas, acá está nuevamente el avance en la curva S, y como anexo se adjuntó el acta de recepción con observaciones, no vinieron 5 ingenieros de la PCM, hicieron, dentro de ellos tres arquitectos hicieron como un montón de observaciones, y acá se adjuntó el cuaderno de anotaciones, es lo que ustedes tienen que adjuntar, ¿no? No me lo van a poner aparte, todo les he pedido en PPT, entonces no está disperso en Word, PPT, Excel, no, todo en PPT, así se les pidió, se adjunta el cuaderno de anotaciones y las fotos, ¿no? Entonces, así es la vida real en el mundo de la ingeniería, no es solamente ir a trabajar, sino hacer un buen informe, eso es lo que se va a calificar en cada una de las exposiciones que ustedes van a tener. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces empezamos con las calificaciones de acuerdo a cómo los voy a ir llamando, ¿ya? A ver, Cordero Tineo, por favor tengan listos sus exposiciones, ya no podemos estar demorando mucho porque ustedes son más de 30 alumnos. Cordero Tineo y luego viene Valencia Verna. Cordero Tineo. Está. Está. Este, delegada, ¿por qué no está Cordero Tineo en la lista que me has enviado? ¿La delegada? ¿Ingeniero? Cordero Tineo no está en la lista. Un momentito, por favor, ingeniero. Cordero es de lunes y por qué, por qué lo pone en, este, por qué, no, Cordero está, este, lo ha presentado en el del miércoles. Entonces, ¿está Cordero o no? Ya, entonces Valencia, si no está Cordero. Valencia Verna. Sí, ingeniero. Presente su... Buenas tardes. Un ratito. Y luego de Valencia va a seguir Tananta Uppiachigua. Uppiachigua, ¿eh? Sí, ingeniero, yo conversé con Cordero, me dijo que al momento de subir se confundió en la plataforma en días, pero es el día lunes. Que coordina con el delegado, pues, coordina con el delegado y que lo consideren el lunes, ¿ya? Ya, ok. Y que me avise, porque si no, yo no voy a saber. Ya, ingeniero. Ya, Valencia. Sí, estoy compartiendo, ingeniero. No, no puedo compartir, ingeniero. Solo los organizadores y moderadores. Si me habilitan. No sé cómo se hace eso. Levanta tu mano, compañero, a ver. Ya, ya levanté mi mano. Ahí el costado debe decir con... Ya, ya está. Ya. Voy a proceder a compartir en este momento. Ingeniero, ¿cuántos minutos es la exposición? Ocho. Ocho. Ya. Buenas tardes. Aprende mi cámara, ¿no? Sí. Lo que va a mandar personal también. Ya, este... Ya. Se logra ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Procedo a compartir mi pantalla. Buenas tardes a todos. Este, acá, soy Luis Valencia Verna. Estas son mis prácticas pre-profesionales. Acá, como podemos observar, esto es la carátula. En la cual, el de la izquierda es Luis Ramírez, el especialista en obras de artes por la parte de la supervisión de la OHA. A ver, para todos, empiecen dándonos el panorama general. Yo no me acuerdo de cada uno de sus trabajos de ustedes. Díganos de qué se trata la obra, al menos, ¿no? Para tener un panorama general, todos. ¿Ok? Por ahí empiecen, por favor. Ya, este, los datos generales del proyecto. La obra es mejoramiento de vida interconexión al centro poblado de San José. Es decir, la carretera San José que se está ejecutando. En mis prácticas sí lo estoy realizando por parte de la supervisión. Como datos generales, acá podemos observar que está ubicado aquí en Pucalpa y Arinacocha, Coronel Portillo. La modalidad es por contrata a precios unitarios, porque es obras viales. De acuerdo al reglamento, justamente acá, este es el reglamento, la ley de contrataciones, que tengo en mi librito. Entonces, hay cinco tipos de categorías en las cuales son las obras. En mi caso es obras viales. El representante legal del consorcio San José es el señor Carlos Alfonso Pereira Castro. El monto de la obra es de 40 millones y ya se viene trabajando desde años anteriores. No es recién que se está construyendo. Entonces, en las valorizaciones programadas, esto era lo que se tenía programado con un plazo de ejecución de 450 días calendarios. Entonces, mi práctica yo lo dividí, mi informe lo dividí por días. En la agenda, este es mi presentación de solicitud, como podemos observar acá con fecha y hora, las fotos. Me presenté a una empresa en la cual yo solicité que sea lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, de ahí me dijeron que no, querían que esté todos los días. Entonces, yo por temas ya de estudio, decidí buscar otra opción. Entonces, acá, rechazo, lo puse, fue todo detallado. En la cual me fui y me dijeron que no, tienes que estar todos los días, me dijeron. Bueno, acá, de ahí presenté de nuevo a la empresa Consul, como jefe de supervisión del ingeniero Leán. Bueno, el Fernando Rafael Leán, él es el ingeniero a cargo de mis prácticas. Como podemos observar, acá también ajunté mi solicitud. Dentro de mi solicitud, yo lo dividí en mi ficha de boleta en los cursos que estoy llevando y mi boleta de inscripción de alumno, y así lo envié. Acá está su cargo y, bueno, comencé al día siguiente. Entonces, acá está la aceptación. La cartita de aceptación, acá también está el PDF adjuntado, en la cual me indican que sí comienzo. Entonces, el día siguiente ya comencé con... Acá está el cuaderno de anotaciones. También la adjunté acá, en la cual pongo los días y las fechas y las labores que realicé, las fechas en las cuales me fui. Que es lunes, viernes y viernes. Entonces, acá está el inicio de prácticas. Como podemos observar, todas mis fotos son con fecha y hora, como el ingeniero Lutero nos dijo al inicio. Los datos generales de la obra y así comencé con las prácticas. El viernes 26, como podemos observar, ya me fui a campo. Acá al costado hice los comentarios respectivos, en la cual mis prácticas consta de verificar el proceso constructivo según planos. También el avance de obra que esté de acuerdo a los planos y normativa vigente. Verificar que se cumplen los protocolos sanitarios ante el COVID. Como podemos observar, la mayoría están con mascarillas. Acá podemos observar el control de calidad que se está realizando por medio de las probetas. Que posteriormente ya en el laboratorio lo van a hacer a la rotura. Verificar los controles de calidad in situ. Y acá tengo un video también. No sé si se puede escuchar. Aquí estoy. Acá podemos observar las colitas, cómo es el proceso constructivo del avance. Y ese es el viernes 26. De ahí pasamos al lunes 29. Acá podemos observar al jefe de supervisión, el ingeniero Fernando. que está realizando las indicaciones. Me estaba diciendo qué hacer, cómo ver, las recomendaciones que tengo que hacer en el momento de los trabajos. Acá por ejemplo, un proceso constructivo. Como proceso constructivo, no sé si se escucha, ingeniero. Voy a compartir ahorita mi pantalla con audio. Al toque no. Ya está conmigo bien. En estos momentos, el encofrado. Como podemos observar, se encuentra en estos momentos el encofrado de la canaleta. En estos momentos se encuentra el armado también de la canaleta, el armado de la fierrería. Lo que cabe recetar es que la altura viene a ser 15 centímetros arriba de la loza, la altura de la canaleta. Y con su margen también de 15 centímetros de ancho, desde la loza hasta la canaleta. Entonces, 15 arriba, 15 a la izquierda. Bueno, acá con video también le referencié. Acá también se está realizando el terramesh. Trato de hacer varios videos así, in situ, también con la explicación correcta. Como podemos observar, esto viene a ser el terramesh, que sirve para la estabilización de taludes, que se está haciendo la conformación en estos momentos, en la cual de la capa de a nivel de la plataforma del puente. Ya, así como eso, traté de hacer varios videos, ingeniero, que también le adjunté en el informe. Como podemos encontrar, se encuentra toda la parte de la plataforma del puente. La parte del concreto de las canaletas, regado con membranil, que es un aditivo que se echa luego de desencofrar para su curado. Por ejemplo, en la parte que no está con membranil es porque se está desencofrando, que ya en el transcurso de unos momentos se estará echando el membranil. Ya, así sucesivamente, acá luego al día siguiente también fue trabajo de gabinete, acá estoy con el residente, que es el ingeniero, el ingeniero residente que está a cargo acá de la obra Ampudia. Y bueno, acá estoy en la oficina de supervisión haciendo trabajos de gabinete. Y así sucesivamente, todas mis prácticas están adjuntadas con fecha y hora, en la cual me fui. Bueno, también hay que tener en cuenta que el criterio que se toma también... Sí, al momento de los trabajos son que, por ejemplo, los postes de media tensión y alta tensión lo mueve el otro callal, y los de baja lo puede mover el contratista. ¿Por qué? Porque es un tema de seguridad que a veces puede generar algún problema con mover los postes. Y conflictos sociales que se dan, por ejemplo, con la población, porque no estaban de acuerdo en algunas cosas, como el tema de la ejecución, la demora, porque la obra se encuentra retrasada en estos momentos. Entonces, y acá están los postes, que en las veredas no tiene que haber postes, por lo tanto tiene que haber una reubicación, y para una reubicación también tiene que establecerse un plano de reubicación, que eso también estaba planteando, estaba haciendo en gabinete el día anterior. Entonces, así, bueno, el día miércoles 8 fue feriado, acá está adjuntado, y acá está el viernes 10, el lunes 13, acá estoy con el jefe de supervisión, el ingeniero Fran Rafael Leán, el ingeniero Ampulla, como residente, y acá se puede observar que se están haciendo las contrataciones de las verificaciones según planos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, ingeniero? Sí, tú tienes que tener como supervisión, tienes que tener en cuenta qué porcentaje de avance tiene la obra. Sí, la obra está retrasada, ingeniero. No, mi pregunta es directa. ¿Qué porcentaje? Este, un cuadernito, este. Para la próxima exposición lo voy a adjuntar. Sí, porcentaje de avance, este, si puede, también porcentaje de adicionales y la fecha de término de obra. Eso es clave. Ya tiene que estar en la hoja de resumen. Como supervisión tienen que saber esos datos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta a los demás alumnos? También tienen que haber como supervisión algunos inconvenientes, ¿no? Como por ejemplo ese puente que se cayó, cuál fue el motivo. Algo que resalte también en sus exposiciones, más allá de la obra en sí, ¿ok? Claro, en el caso del puente, ingeniero, en sí, técnicamente, no se llamaría puente. Hay un error ahí en la denominación del puente. Porque como, para que sea puente tiene que tener estribos. No tiene estribos, eso. Sería una alcantarilla, o mejor dicho, un pontón. Porque cuando se espera de 10 metros, le viene a ser pontón. Dentro del expediente técnico indica que es puente. Pero hay un error porque tendría que ser alcantarilla. Entonces, el problema por lo que se cayó es porque no hace sido un proceso constructivo correcto del encofrado. Es decir, para que hagan un puente, la plataforma tiene que estar apoyada sobre un falso puente. Ese falso puente puede estar hecho de relleno de tierra o estructura metálica. Entonces, básicamente por eso es lo que... Acá podemos observar que acá estoy en el puente. Es por eso que el encofrado cedió y en pleno vacío la carga no soportó el concreto. Entonces, colapsó. Entonces, justamente para que no pase eso, ya teniendo eso en cuenta, el ingeniero Leán les sugirió, les dijo que colocara tierra sobre la estructura metálica y que sea un falso puente para que así se apoye todo este peso que van a vaciar. Y ya lo hicieron así y lo mejoraron. Entonces, cosa que ya no vuelva a colapsar. Pero en sí, eso debería llamarse alcantarilla. No pueden tenerlo. Ok. Listo. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con el que les mencioné. ¿Quién era una consultita? Buenas tardes. Sí. A ver si la verdad no va a entrar, ¿verdad? Sí, dime, dime. Lo que pasa, ingeniero, es que el lunes, en el otro grupo, usted me llamó, pero yo estuve ausente. Entonces, no sé si se acuerda que él había comentado sobre mi caso y me dijo que pudiera entrar a cualquiera de los dos grupos con tal de poder estar presente. Marlio Panduro, ingeniero. Sí, hay que esperar, ¿ya? Ya, ingeniero, ya, muchas gracias. Listo, no hay problema. Tananta, entonces, en todo caso. Tananta, por favor, hay que exponer. Sí, señor, buenas tardes. Pongo, por favor. Pero, si me permite compartir la pantalla, por favor. Sí, a ver, no sé quién es el que está permitiendo ahí. Póñenle, por favor, a su compañero. Pero me sale deshabilitado el ícono de compartir pantalla. Ayúdenle, por favor, a su compañero. Aquí está habilitando. Un momento, ingeniero. Por favor. Ahí apóyame para avanzar, ya, habilitando a los que, a los que tienen que exponer. Ya, ingeniero, este, se muestra en pantalla, ¿no? ¿Se visualiza todo? Sí, sí, sí. Audio todo, está conforme, ¿no? Ya, comenzamos. Ingeniero, buenas tardes, compañeros presentes, ¿no? A continuación, la sustentación del primer informe de prácticas proporcionales. La obra se llama El mejoramiento de las principales vías y veredización del barrio El Dorado, de Ciccallería, provincia de Portillo, Ucayale. Consorcio y vías El Dorado. Está presentado por quien les habla, Mirko Hans Tananta, ¿no? Como asesor, el ingeniero. Bueno, a continuación, se hizo el procedimiento, ¿no? Que es la presentación de la carta. Previo a eso, se hizo la, se fue a la empresa mencionada. Que nos dio la aceptación. A continuación, muestro un índice, ¿no? Que consiste en una ficha de evaluación de prácticas proporcionales, una presentación, generalidades, un apunte, las actividades que estoy realizando, conclusiones y sus breves recomendaciones, ¿no? La ficha de evaluación de prácticas proporcionales, de acuerdo al reglamento del Estatuto de la Universidad, tengo este modelo, ¿no? Razón Social, Consorcio y vías El Dorado, Grupo Urano, Sector, C, Sector, Construcción. La actividad específica, ejecución de obra. Dirección, Llorón Inmaculada, 154, Urbanización Pucalco, Interior 1. Más o menos, con la ex discoteca Tian Tian. Nombre del representante legal, el señor Eli Palacio Ponce. Nombre del jefe inmediato es el ingeniero Raúl Ruiz Cárdenas, que es gerente de obra, ¿no? Residente de obra, tenemos al ingeniero Juan Manuel Torres del Águila, el teléfono de la empresa. Datos del practicante. Tenemos acá, Mirko Hans, con código TAL, año académico, 2021-2, la dirección, fecha y el inicio de la práctica, que comprende del 22-11-2021, y lo que culmina el 28-02-2022. Horario de práctica, de 7 de la mañana hasta las 12. Área donde se desarrollan las prácticas, producción, calidad. ¿Cuáles son las descripciones o temas o tareas específicas? Control de calidad, control de metrado en campo, apoyo técnico en gabinete en las tareas encomendadas por el jefe inmediato superior, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis objetivos planteados? Realizar el apoyo técnico necesario para el seguimiento y el control en la ejecución, aplicando los conocimientos adquiridos en aula universitaria y plantearlo con criterio y sentido común correspondiente. Y adicional a esto, adquirir los conocimientos y criterios de los normativos de las experiencias de los ingenieros en campo y de gabinete. Presentación. El presente informe para expresión contiene el desarrollo íntegro y descriptivo de las funciones en las que estoy realizando, mencionando datos referenciales del consorcio vía celdogrado, proyecto en el cual se viene ejecutándose. Una breve antecedente de la entidad. El Grupo Uránio es una empresa peruana que fue incorporada en el 27.04.1999 con un domicilio fiscal en lo que hice mención anteriormente. Se encarga de la construcción de edificios completos por parte de edificios y obras de ingeniería civil en general. El servicio que brinda está a cargo de un equipo de profesionales especializados de una gran experiencia en la construcción. Generalidades de la obra. La obra es el mejoramiento de las principales vías y veredización del barrio El Dorado, Distrito de Calería, Provincia de Colón de Portillo, Ucayale. La entidad es el gobierno regional de Ucayale. Con un código único de inversiones, número tal, acá como se puede ver, un código SNIP, un presupuesto total que asciende a los 16.807.045.69 soles. Un consejo ahí para todos. Presupuesto total 16.800.000. Listo, para avanzar, ¿ya? Porque si no, así para todos, por favor, ¿ya? Ya, sistema de contratación a precios unitarios y financiamiento a recursos determinados, el plazo de infusión 360.10 calendario. Contratista, consorcio de vías El Dorado y la supervisión Super Dorado. Como se puede observar acá, acá, que lo expone con el panel, con el panel fotográfico. Las características técnicas del proyecto, ¿no? Arquitectónicamente, el proyecto contempla un mejoramiento, como se puede observar acá, de infraestructura vial. Se dedica, ya, estructuralmente, por ahí, consiste en un mejoramiento de superficie de rodadura, construida a base de pavimento rígido, resistencia 245, con un espesor de 17.5 centímetros, colocado sobre base granular de 20 centímetros, ¿no? El tránsito peatonal, también la construcción de veredas y todo ello. Las calles se hacen mejoradas, aquí a continuación los detallos. Una vista satelital de localización del proyecto, fuente Google Maps. ¿Cuántas calles son? Son 13 calles, ingeniero. ¿13 calles? ¿La longitud total lo tienes? Sí, la longitud, ahí lo tienes. ¿Cuánto? 2.223.2 kilómetros. 2.2 kilómetros. Claro. ¿Ya? Ya ves el Google Maps. Acá tenemos la vista satelital. ¿Alguna referencia por dónde está esto? Por la Iglesia El Dorado. La Iglesia El Dorado, ok. Ya. Ahí está Real Plaza, me parece. Por la Plaza, no, no. Iglesia El Dorado, por el hospital, por el hospital, por el escabino. Ah, por el escabino. Sí, por acá el mensaje. Ok. Ya está bien. Ya, cuaderno de apuntes, en la cual tomé desde el día de las actividades realizadas, cualquier, específicamente de campo, en concordancia con el expediente técnico, ¿no? Como se puede observar acá, también es cuaderno de apuntes. El día lunes, inicio de las prácticas profesionales, en la cual me asignaron el frente de trabajo, en la cual me dieron un frente. Me dijeron, voy a estar a cargo de tales calles, ¿no? Y así, y así sucesivamente, seguir el control, ¿no? Verificación de calidad, como se puede observar acá. Acá también, este, como se puede observar acá, las dosificaciones, algunas recomendaciones, como la dosificación de los agregados, todo ello, ¿no? Por ejemplo, hay los días de lluvia, por ejemplo, los días de lluvia, donde no hay actividad, más que todo, me dedico a la parte de lo que es, este, control de los metrados, ¿no? Actualización de los metrados, todo eso, ¿no? Las actividades que estoy realizando. Las funciones, tareas específicas, para las cuales estoy realizando las prácticas profesionales, previa instrucción del ingeniero responsable, ¿no? Como se puede observar acá, control de calidad, posactividad de colocar el concreto, como se está observando acá, que está, como se puede, ya previamente ha sido curado, ese, ese después del vacío, ¿no? Se está observando el desencofrado, que no lo, que lo haga un desencofrado limpio, que lo haga un desencofrado suave, cosa que no, que no agrieta a la estructura del pavimento. Y también, como se puede observar acá, el trazo de la corte, tener cuidado con el trazo de las juntas, tanto las juntas verticales y las juntas horizontales, ¿no? Acá, el movimiento de tierra, en Girón Francisco Arellana, como se puede observar acá, estoy a cargo del ingeniero, este, Alfredo Vila, Vila Siapo, que es especialista en suelo y pavimento. Se está haciendo, se está haciendo, se está haciendo control, lo que viene a hacer, en qué, en qué avance está, en qué avance está, este, en qué avance está, por ejemplo, la calle Francisco Arellana, en lo que viene a hacer con tierra de préstamo, que es de greda, ¿no? Como se puede observar acá. Se está haciendo verificación de pavimento, la compactación. Acá, control de calidad post-actividad también, lo que se había vaciado, se había, se había visto, una alcantarilla, número uno, que está en Girón Escavín, ¿no? Se había hecho un vaciado de, de, solado, que, una incidencia que se dio, que se encontró, que se puso 20 centímetros, ¿no? Que no, no es, no es debido. Acá están las partidas que se dio, que se hizo la excavación de material orgánico, que se hizo una, un relleno y una compactación controlada, ¿no? Y, y la colocación de concreto de solado. Acá, verificación de detalles de intersección y presencia del ingeniero de calidad y el ingeniero residente de obra, como se puede mostrar acá en la imagen. Acá está el residente y el ingeniero de calidad, ¿no? Tomando los criterios necesarios. Colocado y hacer refuerzo en los espalientes. ¿Quién es el residente? El ingeniero, el ingeniero Juan Manuel. Ah, Juan Manuel, ok. Que está de, ok, ok. Acá, el pavimento de ingeniero un guido bonzano de densidad in situ. Acá, como se está, se está haciendo liberación y la verificación de la prueba de densidad in situ, presencia de supervisión, producción y calidad, ¿no? Como se puede observar, acá se está tomando la prueba reactiva para dar pase, para dar liberación a la estructura para su vaciado. Acá también se está verificando, en guido bonzano se está verificando, más que todo, verificación de las alturas del arrasante del pavimento. Un promedio se tiene que tomar, este, la medida, o sea, la verificación, el control de calidad es la verificación de las alturas, ¿no? Y nivelación del encofrado de la dosa de pavimento, que esté todo alineado, que no haya, que el espacio de trabajo esté limpio y todo ello, ¿no? Acá, también lo que se viene realizando son los protocolos, los protocolos de calidad. Se presenta protocolos a nivel de corte material y relleno de material, como se puede observar acá. Esos son los protocolos, pues, que se presentan para el dosier de calidad. Te quedan dos minutos. Ya. Y acá también control de calidad, en la limpieza de materiales sueltos, se hace la limpieza, verificación. Acá también, antes del pavimento, se hace una, se hace pasar la rola para que dé una compactación ligera, ¿no? Y conclusiones. Como en conclusiones, es de suma importancia tener en cuenta que estas prácticas son de gran ayuda para el estudiante, ya que al terminar su año de estudio profesional, sale con una idea más clara de lo que se enfrenta a su futuro como ingeniero civil, ¿no? Nos permite desarrollar también coeficiencia, destreza, en sentido buen común y buenas prácticas de la ingeniería. Y recomendaciones, ser productivo, dinámico y tener mucho sentido común al momento de tomar alguna decisión técnica previa, previa coordinación de tu jefe de cargo. Y con eso, culmino todo. Ok. Ordenado, preciso, muy bien las fotos. Presentó el cuaderno de anotaciones. El cuaderno de anotaciones está con, enumerado. Esa es otra recomendación. La recomendación acá, por ejemplo, este, quería decirle a Mirko. En el cuaderno, en la parte superior, va el nombre del proyecto. Siempre va el nombre del proyecto. En todas las hojas. Ya, es un poco engorroso, pero se hace. El cuaderno de obras, ustedes ven, van a ver que están los, y no solamente el cuaderno de obras, sino algunos datos más. Ok. Pero al menos, el nombre de la obra debería estar en nosotros. Debe estar el nombre de la obra. Muy bien, felicitaciones. Este, bastante claro la exposición. Ahora, Guerrero Trujillo. Gracias, Mirko. Guerrero Trujillo. Por favor, abrítenle a Guerrero que, que exponga. Luego de Guerrero, viene Gómez Torres. Se prepara. Gracias. Ingeniero, ¿se puede visualizar? Sí, se visualiza. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Quien les habla es, José Luis Guerrero Trujillo. Voy a exponer sobre, mi primer informe, sobre mis prácticas profesionales. Aquí, aquí tengo algunos tips para conseguir este trabajo, ¿no? En caso que al inicio era, o sea, no teníamos trabajo, ¿no? Uno puede ser por conocidos o amigos. Otro puede ser por presentarse a convocatorias que, de repente, se encuentran en las redes sociales o en las radios y así presentarse y acudir a la entrevista respectiva y así podemos conseguir unas prácticas profesionales, ¿no? En caso que no tengamos. Aquí tengo una característica, algunas características en donde realizaré mis prácticas. El nombre de la empresa, el ingeniero está como persona natural. El nombre del ingeniero es Ingeniero Guzmán González Godofredo Alcelmo, su CIP. Acá también en la página web se puede encontrar el CIP si está habilitado, ¿no? ¿Qué especialidad tiene? En caso del ingeniero es especialista en sanitaria. Es ingeniero sanitario. Muy buen ingeniero, por ser caso. Muy buen ingeniero, Guzmán. Ahí puedes aprender mucho. Continúa. Acá tengo la carta de presentación que nos facilitó el ingeniero de Bindonaire para nosotros presentar esta carta que estamos aptos para hacer nuestras prácticas. Aquí está el documento de aceptación donde el ingeniero me confirma que es un asesor de residente en especialidad instalaciones sanitarias. Eso lo voy a explicar a este siguiente. Acá está mi cronograma semanal planteado. Como había verificado aquí en la carta de aceptación, acá especifico que solo voy a trabajar tres veces a la semana, de ocho de la mañana a una pm. Entonces, aquí tengo mi cronograma de horas semanales donde sí estoy cumpliendo con lo que debería asistir semanalmente, ¿no? Nueve horas semanales para llegar así hasta medio en el ciclo de unas 60 horas. En este caso, voy a superar eso. Acá está mi cronograma de horas semanales planteada, pero como muchos sabemos, lo planteado a veces no es lo real, ¿no? Estos son mi cronograma de horas semanales cumplidas. Los asistidos son los de rojo y los no asistidos son de llamaría. En caso, por algunos motivos de viaje o etcétera, ¿no? Que no se pueden asistir, entonces, ahí está. El ingeniero estaba ayudando, el ingeniero estaba en oficina, así que estoy ayudando en oficina. Acá tengo la portada de memoria descriptiva de las dos obras donde estaba ayudando. Uno es mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud Nueva Requena en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayale. El segundo es mejoramiento del servicio de salud del centro de salud Campo Verde, del distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo. Ya, ¿qué es lo que hacía en este, en esto? Como sabemos nosotros que, ¿cómo se llama? Esta obra ya existe, entonces, el ingeniero lo que lo que estaba ayudándole a hacer es verificar. En el caso, por ejemplo, aquí tenemos las fotos del primer día donde yo asistí, del día 20 del 11-21. O sea, lo que yo estaba ayudando al ingeniero, de acá está mi cuaderno de PPT, de práctica. Lo que yo ayudaba al ingeniero era verificar por el método de Hunter cuánto era el gasto probable y el caudal y el caudal de agua fría, agua caliente y agua blanda en el proyecto de mejoramiento. Entonces, lo que yo hacía prácticamente tipo metrado, contar los servicios, los aparatos sanitarios, uno era contar los aparatos sanitarios por ambiente. acá está el CAT y acá está el Excel, en el caso. Contaba los aparatos sanitarios, era el primer paso. El segundo paso era, era, ¿cómo se llama? Poner los diámetros de las tuberías. Para eso teníamos que sacar el, ¿cómo se llama? El tramo crítico de cada tipo de agua, ¿no? Como había tres tipos de agua que se analizaba, el agua fría, el agua caliente, y el agua blanda. Una vez que se ponían los caudales, ¿agua fría, agua caliente y agua qué? Blanda. ¿Para qué es eso? El agua fría es para todos los dientes. El agua blanda. El agua blanda es para, para desinfectar, este, es un agua desinfectada, ¿cómo se llama? El ingeniero me explicó que es un agua donde se pueden poner los, los, los instrumentos que se utiliza como tipo de desinfección o algo así. eso es un, es una instalación aparte. Sí, aparte. Ah, muy bien, qué bueno. Y, y contra incendio no, no, no tienen ahí? Sí, pero eso es aparte también. Aparte, ok, listo, sigue. en la parte que ayudé en esas tres partes son más de tres tipos de agua. Ya, acá el ingeniero tenía sus, sus escalas, ¿no? Su tipo de, de tamaño de letra, tantas escalas, eh, tenía su tipo de color que se debería usar, su tamaño de grosor de las líneas, o sea, bien detallado el ingeniero, ¿no? Que, cuando tú presentabas un plano donde ya era para, plotear, tenías que presentar en lo que él tenía ya su, su plantilla ya, que deberíamos usar. Acá está la foto de trabajo, como era en, como era en oficina, domó, casi, acá está mi cuaderno de campo que estaba, mi cuaderno, como se llama, de prácticas que estaba anotando diariamente, como es oficina, domás, es casi las mismas fotos diarias. ¿Tú mismo haces el, el cálculo? Sí, ingeniero, estaba verificando, es, hazte una parte. Te pregunto, ¿tú haces el cálculo o no? No, 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 yo no te pregunto, ingeniero. Es el cálculo que te, que hace el, el ingeniero en sus plantillas, porque tú dices que has, has ayudado en, en, calcular cuántos accesorios hay, pero eso es para llevar a un cálculo hidráulico. ¿Tú haces ese cálculo? Ese cálculo es ingeniero, pero hasta una parte donde, donde yo obtengo como se llama la pérdida de agua por altura y hasta donde yo entengo el caudal este, que necesita esa edificación, más allá de lo que sea para calcular el, el tamaño de bomba, el tipo de bomba, no, eso ya no era, eso ya no era, claro, exacto, pero si el cálculo hidráulico, eso es importante, eso es lo que tienes que aprender y eso se utiliza en todas las construcciones, aunque sea simple, pero se hace cálculos. Muy bien, sigue. El primero era Nueva Requena, el, el día este, uno, ya empecé a hacer este de campo verde, el de campo verde eran de tres niveles, acá pueden apreciar en esta foto, son de tres niveles, era prácticamente lo mismo, pero ya cambiaba ya la metodología porque el de Nueva Requena era solo una planta, así que el punto crítico era el, el, la concia, el tramo crítico era el lugar más alejado, en el caso cuando son de tres niveles, o sea, hacia arriba, el punto más crítico es el que está en el último nivel y, y el más alejado, en el caso que tenga tanque elevado aparte, pero si tiene tanque elevado, tanque elevado en el mismo edificación, quiere decir que es del último nivel al que está más cerca tanque elevado, o sea, son consideraciones también que se tienen que tener en cuenta para tomar el tramo crítico donde se va a analizar, ¿no? Exacto, el tramo, el tramo crítico a qué, 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 qué altura de presión debe tener, del último, el más desfavorable, ¿no? El más desfavorable más dos, este, más dos metros, no metros, dos metros, es bajar, es bajo, pero eso es de acuerdo que es tres metros, depende ingeniero, porque, la, la asistente que estaba ahí con el ingeniero me dijo, si, si tienes un, este, un aparato sanitario o un inodoro, se tiene que pasar a nueve metros, o sea, hay inodoro así directo, ¿no? Y en ducha también, ¿no? En ducha dos metros es bastante bajo. Ok, sigue, sigue, a ver, acá está donde teníamos que aplicar la norma, ¿no? Porque, yo cuando llevé sanitaria desconocía que hay para ambientes privados y para ambientes públicos lo que son este gasto por el método de Junter, pero en la norma, o sea, creo que obviamos esa parte, ¿no? Pero sí hay para ambientes privados y para ambientes públicos. El privado son los consultores, o sea, los consultorios de los doctores, ¿no? Que solo van a tener uso los doctores y los públicos son los que, por ejemplo, el masivo. Triage, otro ambiente de... El masivo. Eso también desconocía, pero ahí... Acá está poniendo datos en el Excel. Avanza, tienes que terminar, le falta un minuto. Eso es todo, ingeniero. Y el último, este, solo estaba conociendo lo que es este, de un parque, que también vamos a usar agua. En esa parte estaba diseñando, pero solo comencé. Ah, para un parque. El, este, ya sigue, sigue, sigue. Acá está mi cuaderno de práctica. Lo anexé, aparte. Estas son las informaciones que había subido en el programa. Bueno, está bien el, que estés trabajando con el ingeniero. Definitivamente, yo también trabajé con él. Él me apoyó en algunas, algunos trabajos de redes de desagüe. Es un muy buen ingeniero. Vas a aprender mucho. Trata de ayudarle lo más que puedas. Y, bueno, este, felicitaciones por esa parte, porque el ingeniero es muy metodista, detallista, y cuando está mal, hasta se molesta cuando se hacen mal las cosas. está bien que trabajes con él. Muy bien, gracias. El que, el que sigue es Gómez Torres. Después de Gómez Torres, sigue Espinosa Trujillo. Ingeniero, buenas tardes, ¿me escucha? Sí. 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 Sí se escucha. Ya, este, en la obra en la que actualmente me encuentro es en el mejoramiento de la avenida Yoke Yupanqui, que va desde Colonización hasta Girón Los Nogales, Distrito de Callería, y su ubicación es en el Girón Yoke Yupanqui, Distrito de Callería, con Manantay. La entidad ejecutora es la Municipalidad Provincial del Coronel Portillo, y el contratista es Consorcio Vial Yupanqui 5. El proceso de selección es por licitación pública, el contrato de obra es el número 002, el residente es el ingeniero Marco Antonio Cabrera Carvajal, y el valor referencial es 5 millones puntos 126 mil, este, de ahí tenemos el plazo de ejecución es 310 calendarios, y la fecha de entrega programada es para para el 28 del 03 de 2022. Por la parte de supervisión es el Consorcio Yupanqui, el jefe de supervisión es el ingeniero Erga Rolando Mancilla Rodríguez, y el representante común es Obed Jonathan Carnas Ortega. Aquí podemos ver la ubicación de la avenida Yoke Yupanqui, como referencia está por el por el seguro de salud. Para para empezar este yo yo hice mi mi reporte respecto a la semana en el que vengo laborando y las actividades que se realizaron el día lunes fueron limpieza del suelo saturado este producto de las lluvias puesto que aquí en esta parte al parecer cuando estaban haciendo la compactación con una maquinaria pesada dañaron una pequeña tubería y también un pequeño accesorio y estaban en su reparación hasta que les agarró la lluvia y eso les estaba retrasando respecto a ese trabajo. También se hizo el trazado de pavimento para el encofrado y la eliminación del material excedente producto de de lo que estaban retirando esta tierra de acá para que sea intercambiada. También se realizó la limpieza de la vía para la colocación del encofrado para el pavimento y también el traslado del poste de media tensión existente en la vía pero esto no fue hecho netamente por la parte del contratista sino que tuvieron que llamar a un externo y también se hizo el relleno y la compactación de la zanja como podemos ver acá. Eso fue todo el día lunes el día martes se realizó la prueba de agua la prueba hidráulica para ver si es que hay alguna fuga o si la presión varía y también se realizó la compactación a nivel de subrasante con equipo pesado y se realizó la excavación para la conformación de uña para en el caso de las juntas para el pavimento también se realizó se continuó realizando el encofrado para el pavimento y la colocación de la malla de acero para el día miércoles se realizó la eliminación de material orgánico de la alcantarilla esto es un trabajo que ya se viene dando días también porque cada vez que viene haciendo un pequeño reemplazo llueve y todo desde acá estaba inundado en ese transcurso de días así que tuvieron que desaguar con unas pequeñas máquinas todo el agua y hacerle su limpieza y también intercambiar este suelo orgánico que estaba ahí puesto y también estaba haciendo el relleno con material de préstamo y la compactación con saltarines ¿tu trabajo cuál es alumno? este mi trabajo es ser asistente del ingeniero de supervisión ¿quién es el ingeniero de supervisión? el ingeniero Edgar Rolando Mansilla ok sigue ya este aquí estamos mirando la limpieza porque como le había comentado este por esos días hasta que llueve bueno estamos en época de invierno y eso está como quedando retrasos y de ahí se continuó con el traslado de un poste pero de baja tensión uno pequeño y de ahí se hizo la limpieza de buzón tipo B esta limpieza se dio más que nada porque dentro del buzón que los mismos contrastistas hicieron estaban restos generalmente de basura hasta pluma pluma de pavos había ahí de lo que la gente bota y y todo eso están haciendo la limpieza para que puedan hacer este la caída de la de la de la de la media caña y sus últimos acabados el desencofrado del muro lateral para cunetas este estamos estamos en una parte en donde ya hay este pavimento vaciado se está avanzando con veredas también y como podemos ver la foto también se está avanzando con las cunetas primero se hace la excavación de las cunetas de ahí se hace el vaciado del solado la colocación del acero y encima se hace el vaciado del suelo de la cuneta y ahorita estamos viendo el encofrado del muro lateral de la cuneta también se viene realizando la colocación de más de acero para la tapa de los buzones para posteriormente ser vaciado con el concreto y eso queda ya al nivel del pavimento y también al día siguiente se continuó con la limpieza de buzón tipo B hay dos tipos hay tipo A y tipo B el tipo B son los que tienen mayor altura son desde los los tres hasta los cinco metros y de los tipos A son desde uno hasta los tres metros y el día sábado se continúa con el desencofrado del techo de cuneta del lado izquierdo y también con la colocación de materia de préstamo para poder seguir rellenando la alcantarilla para poder hacer el vacío del afirmado y también se realizó el corte del pavimento para la conformación de las juntas como podemos ver se hizo la compactación con saltarín y el encofrado de tapa para el buzón y el día lunes 20 se continúa con el desencofrado del muro lateral de la cuneta el trazado del eje de la vía con el topógrafo y se continuó también con el corte del pavimento además de ello en horas de la mañana a partir de las 10 10 y media se hizo el vacío del concreto para el pavimento rígido y aquí podemos ver que hicieron uso de la de la vibradora estamos viendo este que la altura del pavimento esté correcto y se continúa con la compactación con saltarín en la zona de la alcantarilla hay que avanzar alumno te queda dos minutos ya y hay que poner unas fotos y el cuaderno que estaba viendo este lo que estaba diciendo a mis otros compañeros y me falta enumerar y también poner este el nombre del proyecto ese sería todo ingeniero listo ok este si definitivamente el cuaderno de anotaciones es es una costumbre que ustedes van a tener que coger cuando sean residentes provisores o asistentes inclusive yo cuando era asistente yo ya llenaba cuaderno de obra y firmaba el residente entonces por ahí hay que acostumbrarnos a hacer unas buenas anotaciones incluso ok a ver el que sigue en la exposición hemos dicho Espinosa Trujillo si ingeniero buenas tardes a ver se ve ingeniero si buenas tardes compañeros buenas tardes ingeniero en en esta oportunidad voy a más que todo mostrarles lo que es la descripción de actividades que estoy haciendo lo que es en el consorcio Vías El Dorado aquí está lo que es mi carta de aceptación como ya les mencioné la empresa es consorcio Vías El Dorado el nombre de la obra es el mejoramiento de las principales vías y veredición del barrio El Dorado el área es calidad y producción el trabajo es intercalado una semana en oficina una semana en campo el labor en realizar es un informe diario del avance en campo y verificación de la calidad de los trabajos in situ el labor en oficina es el apoyo en armar documentación para las valorizaciones y el pago de los subcontratistas el ingeniero responsable a mi cargo es el ingeniero Mijael Gabriel Mercado Rojas la fecha que inicié es el lunes 22 de noviembre y el horario del trabajo es de lunes a sábado de 7 am hasta la luna de la tarde mi diapositiva está seccionada en trabajo en campo y trabajo en oficina acá les voy a mostrar más que todo los procesos que se realizan como es pavimentación acá les muestro lo que es la colocación de puntos de baseo en el pasaje mártir o laia en la progresiva 0 a la 107 al lado izquierdo acá hay una foto también de lo que es el encofrado de ese mismo pasaje mártir o laia en las siguientes progresivas ahora aquí está lo que es el baseo en ese mismo pasaje porque acá la asistente nos han colocado un frente de trabajo y me tocó justo en esas semanas ese frente de trabajo aquí está lo que es el curado del pavimento después previo a lo que ha sido el baseado se hace el curado con membranil y eso está en el carril izquierdo ahora aquí les muestro lo que es el desencofrado del pavimento en el pasaje mártir o laia en el carril izquierdo y después de hacer el desencofrado se hace lo que es la corta de junta tipo 2 hay dos tipos de junta lo que es tipo 2 y tipo 5 y esto se realiza con lo que es la cortadora aquí les muestro también el baseo del solado en alcantarilla en Luis Escabino en el girón Luis Escabino y aquí más que todo se está mostrando los procesos y todo esto diariamente se tiene que metrar y pues enviar un informe a lo que es el área de producción y también un informe a lo que es el área de calidad eso más adelante lo voy a mostrar acá en otro girón en otra semana me tocó lo que es el girón Carmen Cabrejos la colocación del geotextil y acá la verificación de los trabajos en campo aquí también en este girón Caballo Cocha les muestro lo que es el armado del techo de la canaleta y también la verificación de los de los trabajos de movimiento de tierras acá tengo un pequeño video también de lo que está lo que es lo que es lo que es Gracias. 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 En esta tarde voy a exponer sobre este informe de mi avance de mis prácticas preprofesionales. Quién lo sabe el alumno, Pedro Andrés Blas Meléndez y, bueno, estoy realizando mis prácticas en la empresa AB Engineer Desi que está ejecutando una vivienda unifamiliar con provisión de dos pisos en el distrito de Manantar en el cual el propietario es el señor Gómez Ramírez Víctor Andrés y el monto de la obra está presupuestado en 232.945.91 soles tiene un plazo de 188 días calendarios el residente encargado de la obra es el ingeniero bachiller Alexander Recerri que tiene una modalidad B que quiere decir que es una modalidad que está en licencia y ejecución bueno este proyecto está localizado en el asentamiento humano Nuestra Señora de las Mercedes Manzana 1 Lote 8 en el distrito de Manantay provincia de Coronel Portillo en el departamento de Ucayari este terreno está ubicado en el Girón Bolivia es un terreno medianero semiplano por su topografía que cuenta con árboles que no son frutales que existen cajas de desagüe y agua que cuenta con alumbrado público y este actualmente el terreno pues se encuentra o sea esto como se puede observar en la imagen es cuando el terreno todavía se encontraba vacío limpio para luego proseguir con su ejecución bueno acá tenemos un alcance del proyecto sobre el área que se va a construir tiene un alrededor de 349.80 metros cuadrados esto ya incluye los dos pisos y bueno no se va a considerar ningún retiro en la fachada principal porque en los parámetros urbanísticos y edificatorios así no lo permiten y en lo que es la zonificación bueno como ya lo mencioné pues está en el acercamiento humano nuestra señora de la Mercedes en la cual acá este muestro su plano de localización y ubicación y también este sobre el ensayo de suelos que se hizo antes de la ejecución del proyecto en la cual se pudo determinar que en el perfil estatigráfico se presenta pues un material limo arcilloso inorgánico de color rojizo de baja plasticidad bueno tenemos también las especificaciones técnicas de lo que es arquitectura de lo que viene a ser también estructuras en la cual pues se va se va a mencionar de lo que contiene el proyecto los planos bueno de lo que contiene también el plano del proyecto de lo que es la vivienda mi familia bueno acá este como características en lo que viene a ser este referente al plano de estructuras ¿no? el terreno bueno se está este haciendo con columnas T también ¿no? que tiene las medidas de 0.25 por 0.75 presenta también columnas L presenta columnas rectangulares bueno estas son las características de los materiales que se están empleando ¿no? en la obra ¿no? que se está haciendo ¿no? con el concreto de resistencia de 210 kilogramos por centímetros al cuadrado ¿no? y casi en todos ¿no? se está usando este para placas columnas vigas las vigas de cimentación en las zapatas en los sobrecimientos ¿no? y este bueno se está usando también un ladrillo hueco ¿no? bueno en el proceso constructivo bueno acá este ¿no? este eh tomé las fotos desde la fecha que empecé que fue el 22 de noviembre 2021 en la cual pues este ingresé ¿no? ya empezando ya la excavación y el movimiento de tierra como se puede observar en las imágenes ¿no? este el proceso se inició ¿no? con la excavación se tuvo que este bueno usar este la retroexcavadora para la excavación de las zapatas ¿no? bueno acá este como se puede observar este acá la retroexcavadora bueno se se tuvo que señalizar primero con cal para para poder indicarle ¿no? donde tiene que excavar y según el plano también pues no este esto indicamos donde tiene que estar ¿no? ubicado las zapatas todo eso y acá este bueno se comprobó ¿no? la medida de las zapatas según el plano que tiene pues una altura ¿no? de 1.50 y bueno también acá ¿no? estamos viendo la verificación de los de los amarres de los aceros ¿no? para las columnas en la cual acá ya se encuentra ya este haciendo el perfilado de las zapatas ¿no? después de haber excavado con la retroexcavadora y acá ya se puede observar ya este haciendo ya el solado ¿no? de las zapatas pero tienes que avanzar a lo menos de cada dos minutos ya ingeniero bueno acá ¿no? este se ve el armado de la parrilla para luego levantar ¿no? las columnas y bueno ¿no? este así este proceso hasta llegar al encofrado ¿no? del cimiento y luego también este ¿no? este los muros verificar también las juntas de los muros el este cimiento de la viga de conexión ¿no? acá cuando se puede observar ya el encofrado ¿no? del el sobrecimiento y lo que es el asentado de los ladrillos ¿no? para los muros se puede observar acá y acá ya el desencofrado de algunas columnas ¿no? bueno acá este algunas fotos ¿no? con los trabajadores y también con cargados ¿no? que se encuentran ahí supervisando la obra bueno bueno este acá ya es no está cerca ya del diseño que se hizo ¿no? de los elementos estructurales de las columnas tenemos los metrados de arquitectura ¿no? de estructura los presupuestos también ¿no? de la especialidad de arquitectura de estructura ¿tienes tu cuaderno de notaciones? sí sí ingeniero justamente eso lo voy a mostrar ¿no? son ya imágenes de cómo va a quedar la casa ¿no? cada este bueno panel fotográfico bueno acá yo tomé las fotos de mi cuaderno de apuntes ¿no? de cada fecha que estoy ahí en la obra de las actividades que se van realizando ¿no? sí ingeniero eso sería todo listo muchas gracias la que sigue Sánchez Pinedo Sánchez ingeniero buenas tardes ¿se aparece ingeniero? sí ingeniero y compañeros buenas tardes soy la alumna Sánchez Pinedo Sabrina Ibi y en esta oportunidad voy a explicar el desarrollo de mis prácticas lo cual lo he venido desarrollando en la obra del mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del sector 12 de la ciudad de Pucalpa del distrito de Manantay provincia de Coronel Portillo región de Icaial como datos generales tenemos que la obra está a cargo del contratista consorcio San Juan 12 la entidad que es la municipalidad provincial de Coronel Portillo la modalidad de ejecución que será de llave en mano el sistema de contratación es por precios unitarios el supervisor es el ingeniero Nixo Odicio Azayar el residente es el ingeniero Virgilio Arnaldo Quiroz Panduro el monto del proyecto es de 98.860.755.54 soles y el plazo de ejecución es de 540 días calendario he apuntado la carta de aceptación de las prácticas pre-profesionales y también de un calendario de los días laborados que he comenzado desde el día martes 23 de noviembre mi horario es de 8 de la mañana a 12 de la tarde y voy los días martes jueves y sábado en la primera semana se me explicó la labor de desarrollar como practicante la cual será de apoyo en el área de producción en oficina la cual voy a modelar las redes de desagüe que comprende tanto tuberías como buzones asimismo también de añadir la información desarrollada en campo en el programa Revit 3D aquí se puede observar los planos de las redes de desagüe en el cual se subdividen en 6 áreas y está compuesto por una cantidad de asentamientos humanos de 23 todo este proceso se va a realizar para mejorar la eficiencia de la búsqueda de la información y ubicación de las tuberías y buzones en el campo aquí en esta imagen se puede apreciar el buzón que he desarrollado el buzón de desagüe que corresponde a un material HDPE corrugado también llamado polietileno de alta densidad cuyos diámetros son de 200 160 milímetros así mismo la plantilla de autocad con la cual he venido desarrollando el modelamiento que está en 2D tanto en la semana 1 como en la semana 2 y en la semana 3 he venido desarrollando el modelamiento de las tuberías como se aprecia acá en la ventana de Revit aquí mismo se encuentra otra vista en total son 3.670 unidades de conexiones domiciliarias de desagüe subdivididas en 6 áreas la cual lo he finalizado en la semana 3 teniendo un total de buzones de 748 y conexiones de desagüe de 3.812 así mismo en la semana 4 se me ha realizado una capacitación en control de maquinaria explicando el parte diario de la maquinaria que es un proceso que se va a desarrollar que voy a desarrollar luego en campo acabando esta labor que me han pedido realizar en los sistemas de redes de desagüe y en la actualidad estoy añadiendo información de los subcontratistas de las fechas de inicio de las tuberías también de las longitudes de producción y aparte de las pruebas hidráulicas que es un dato que se nos va a proporcionar por el área de calidad acá se aprecia la imagen de los datos que he estado realizando colocando la información y así mismo adicionando todo en una data que se encuentra propiamente en Excel y de todo lo que se va avanzando en campo y añadido como anexo en mi cuaderno de anotaciones todos los días que estoy realizando eso sería todo ingeniero gracias ok interesante todos los días estás anotando Sabrina ingeniero por el momento es que son 3670 unidades y son 6 áreas y cuando acabo eso yo voy a campo ingeniero ya no anotando en tu cuaderno de anotaciones de todos los días ingeniero listo muy bien este ya uno más uno más porque si no no terminamos nunca Montalvo Hurtado Montalvo Hurtado está bueno si no está no le pongo calificación me parece que acá en la lista no está ya que sigue Guaraca Chávez presente vamos aló ¿me escucha? sí, sí expongo expongo un ratito voy a abrir mi archivo que está listo salud nos aló ya está ya ¿aló? sí se nota sí ya este buenas tardes ingeniero compañeros mi nombre mi nombre es Ángel Guaraca y voy a poner sobre el lugar en donde trabajo es el consorcio San José es una obra de pavimentación y estoy trabajando ocho horas y básicamente lo que me encargo es sobre la elaboración de metrados y las valorizaciones semanales de los subcontratistas ya ya en la elaboración de los metrados básicamente lo que hago es ir a campo sacar todas las partidas necesarias de cada subcontratista que vayan a hacer durante la semana como en la foto pueden ver un martillo en la siguiente foto pueden ver el sistema de Terramish y otra de las partidas más frecuentes que se ven en la obra también son el tema de las veredas ya en este caso se calcula todas las partidas que son requeridas como lo que es el movimiento de tierra el encofrado la compactación y el concreto pero para un ejemplo demostrativo le voy a hacer le voy a mostrar sobre lo que es la pavimentación en este caso tenemos este tramo de pavimentación que que fue de la semana anterior en el cual se encuentra en la parte de San Lorenzo en la progresiva 2 más 700 pasando el puente que se había caído más allá ya en el en este en este tramo podemos ver que los los el personal del subcontratista está colocando lo que es las mallas de acero y el encofrado para ello yo en campo me voy y lo metro y después hago esta elaboración de las valorizaciones de los subcontratistas este es un modelo de lo que vendría a ser la valorización en este caso de lo que es la pavimentación de este subcontratista tenemos las siguientes partidas lo que son concreto encofrado curado los distintos tipos de acero en la pavimentación el paviment el acero de de tres octavos el acero de media y el acero de y los dowels como lo llaman algunos ya eso es eso es la plantilla de lo que es la valorización y esa es la plantilla de lo que es el metrado y adjuntando esos 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 metrados se ponen unas fotos representativas de lo que fue el vacío ¿no? de del pavimento ya bueno eso eso fue lo que hice durante esta semana ingeniero durante esta semana yo estoy pidiendo de todas prácticas del primer ciclo ¿cómo? no lo escucho bien yo estoy pidiendo de todo de la primera parte del ciclo no de la última semana ahí es que durante todo o sea básicamente lo que yo yo me dedico es hacer eso semanalmente a veces ¿y tu cuaderno de anotaciones? para mi exposición lo que hice fue tomar fotos representativas de lo que hago ingeniero yo estoy pidiendo cuaderno de anotaciones y es obligatorio listo gracias este bueno ahí nos quedamos porque entro a otro curso muchas gracias y nos vemos después de los exámenes ingeniero si disculpe se olvidó de lo que le había comentado seguimos seguimos no te preocupes más adelante ya ingeniero muchas gracias disculpe chau 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 ingeniero cuídese chau chau ingeniero feliz año dele cancela paco chau chau del impacto chau chau cancela el impacto dele no hay luz dele chau 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 Gracias. 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 Gracias.